Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Recién empezó la nueva temporada de Masterchef y ya empezaron las diferencias entre los concursantes. El cantante de la agrupación Chop Keep Town expresó su inconformidad por el desarrollo de una decisión y señaló a otros participantes en esa situación. La situación se presentó en el segundo capítulo de Masterchef Celebrity, en la definición del segundo grupo que tendría que ir a reto de eliminación en el concurso. Allí, las cuatro celebridades que tenían inmunidad, Manuela González, Isabela Santiago, Jair Romero y Tatán Mejía, y los cuatro que ya tenían el delantal negro, Aco Pérez, Carlos Báez, Aida Morales y Natalia Ramírez, fueron los jurados. Esa manera de decidirlo provocó la reacción de Tostao, cuyo equipo perdió en la prueba. El hombre, que antes de conocer la decisión ya había expresado su inconformidad, explicó su molestia. El artista chocoano consideró que no era justo que las personas que estaban designados para estar en el reto de eliminación, conocieran la identidad de a quien calificaban y lo señaló por su de del capítulo. El cantante le recriminó directamente a Aco Pérez por considerar que no era justo y el actor le replicó, de nuevo, que las proteínas estaban crudas. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.